Esta semana en Hagamos un Trueque, del 6 al 9 de septiembre tendremos al Dr. César Morales Razo, Director de Suministro y Seguridad, el 6 de septiembre con el tema Cadena de Suministro, Gestión de Riesgos y Seguridad. El 7 de septiembre tendremos al Maestro Francisco Burgoa, Coordinador de Carrera de Comercio Exterior en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Director de Burgoa Consulting, con el tema La Realidad de la Clasificación Arancelaria en las Operaciones de Comercio Exterior. El 8 de septiembre tendremos al Maestro Ricardo Méndez, Director de Consultoría en Teles Asociados, Director Académico de Triangle College CUEG, Baja California y Presidente de la Academia de Derecho Fiscal de Baja California, con el tema Aplicación de la Facilitación Comercial en la Operación Aduanera. Y para finalizar la semana el 9 de septiembre tendremos al Maestro Rubén Abdo Azcar Camacho, Consultor Conferencista y Autor de Diversas Obras Relacionadas con el Comercio Exterior y Derecho Marítimo, con el tema Consecuencias Jurídicas de la Teletransportación. No olvides que puedes ver todas nuestras transmisiones en vivo a través de Zoom, YouTube y Facebook. También puedes encontrar todos los audios de nuestras pláticas a través de nuestro podcast. Búscanos como Hagamos Un Trueque en cualquiera de estas plataformas y escúchalos donde quieras. Esto es Hagamos Un Trueque de TLC Magazine México. ¡Te esperamos!